Te muestro el truco para tener luces audio rítmicas en tus altavoces Para lograr hacerlo necesitarás conectar al amplificador de subwoofer Una resistencia como esta que ves por aquí Que es una resistencia de 10 vatios por 10 ohmios La resistencia con el circuito ya conectado de las luces Vas a conectarlo como si fuera un altavoz directamente a tu amplificador de subwoofers Listo banda, bastará con conectar nuestra resistencia con la luz Directamente como un altavoz Y ya tendríamos lo que podría ser una luz audio rítmica Este podría ser un pequeño diagrama para que lo pongas en práctica Síguenos para más tips de CarAudio